Hola a todos, mi nombre es Harold de Neuromarketing y Tecnología.com En este video pues vamos a seguir hablando de HRF En el video anterior les hablé de la opción Content Explorer Y en esta otra opción les voy a hablar acerca de mejores páginas Es otra opción excelente Porque aquí me está indicando cuáles páginas de mi sitio web Me están llevando más tráfico Cuáles debo de mejorar Y bueno, pues entonces miremos acá Por ejemplo, me está diciendo que Para el artículo de clasificación de la danza Me está llevando un 68% del tráfico O sea, muchísimo, muchísimo tráfico respecto a las demás páginas Entonces, ¿qué voy a hacer? Este artículo me está gritando, mejorame Pero por todos lados ¿Por qué? Porque solamente aparezco en la posición 9 Debería estar apareciendo en el primer lugar Y tengo una muy buena opción para aparecer en el primer lugar Entonces Y además que son 800 de tráfico Con esta sola palabra clave Y si le sumamos estas Pues entonces va a ser muchísimo el tráfico que va a llegar Entonces eso es lo que debo de hacer Debo de hacer eso Acá, según esto, me está llevando 17 gatos 17 personas pues Y no es la idea Es muy poquito respecto a 800 Imagínense, de repente el 68% del tráfico Entonces son muchísimas las mejoras que tengo que hacer al respecto Para posicionar esta página como tal Entonces, empecemos por ahí Y acá me está diciendo que por obligación Por obligación Yo debo insertar estas palabras claves a lo largo de todo el contenido ¿Para qué? Para mejorar el posicionamiento Hacerle unas ciertas repeticiones a lo largo de todo el contenido Y debo de aumentar el contenido Si lo tengo de 1000 Pues entonces debo aumentar a 2000 Y debo aumentar más imágenes Para hacer este artículo que se posicione mejor en Google Sin tocar el que ya está Acá debería yo, por ejemplo, utilizar otra clave Otra clave sería entrar a Content Explorer Revisar respecto a clasificación de la danza Que otras páginas aparecen con esta palabra clave Y allí Es que es más Deberíamos hacerlo de una vez Claro que eso ya lo expliqué en el video anterior Pero igual Para ir anotando la estrategia completa Entonces digo yo Ingreso acá Miro qué palabras claves Vea por ejemplo esta que dice Clasificación de tipos de danza Entonces acá Me va a mostrar las palabras claves Entro Y tomo Ingreso acá Acá hay 553 palabras Entonces busco Las palabras claves que tengan mejor volumen de búsqueda Y que esta página no esté posicionada en el primer lugar con esa palabra Entonces es eso Y Trun La insertamos dentro del artículo también Entonces ahí están unas claves adicionales ¿Qué más tenemos por acá? Por ejemplo esta otra palabra A ver qué dice Tatuajes pequeños Venga miremosla A ver Y me dice que Diseño de tatuajes pequeños Bueno pues entonces lo que tengo que hacer Mejorar obviamente el artículo Porque me está llevando un 7% del tráfico Es la segunda página más importante que tengo en mi sitio Y también lo que debo de hacer es Por ejemplo insertarles estas Aunque yo en este caso Mirando esto Haría otra estrategia muy diferente Es decir Mejoro pues el artículo como tal Le inserto más palabras claves Por ejemplo este diseño Tatuajes pequeños Pueden ser tales Pero yo Viendo lo que estoy Con estos datos Es que haría un artículo nuevo Para tatuajes pequeños ¿Sí? ¿Por qué? Porque Aparezco en la posición 89 Tengo pocas posibilidades de posicionarme con esta palabra Pero estoy viendo un tráfico de 30.000 ¿Sí? Eso es demasiado Entonces podría yo mirar Si tatuajes pequeños Hay mucha competencia Vamos a mirar a ver Dependiendo Si tiene mucha competencia No hago el artículo Sino que lo inserto ¿Sí? Inserto la palabra Ocho tatuajes pequeños Tatuaje este Mire Tatuajes 35 Tiene la palabra clave Tatuajes pequeños Vengamos a mirar acá Detalles Miremos las palabras claves Pero no se está posicionando con tatuajes pequeños como tal O sea Tengo muchas oportunidades De posicionarme con esta palabra clave Y lo coloco en el H1 En un H2 Lo inserto varias veces Y tuvo un para los primeros lugares Entonces Con esto Necesariamente hay que hacer otro artículo ¿Sí? Tatuajes pequeños Eh... Y yo insertaría Estos otros artículos Estas otras palabras ¿Sí? Tatuajes pequeños Diseño de tatuajes pequeños ¿Qué otra cosa? Otra que tenga tatuajes pequeños O sea Que incluya dentro de sí Tatuajes pequeños La palabra clave Y estos que dicen Tatuajes discretos para mujeres Yo lo colocaría dentro del artículo ¿Por qué? No son palabras claves Directamente relacionadas Con Tatuajes pequeños Pero Me ayudan Están relacionados Entonces Los puedo incluir Para darle más fuerza A este artículo Que me está llevando tanta gente ¿Sí? Y Por ejemplo Con esta que me está llevando más Las que aparecen en el primer lugar Diseño de tatuajes pequeños Pues entonces Lo que voy a hacer Es repetirlo varias veces A lo largo del artículo Y colocarlos en un H2 Y todas esas cosas ¿Sí? Para darle mejor posicionamiento a esto Según esto Estoy apareciendo con esta imagen En el primer lugar En la posición número 1 Pero con la imagen No También quiero que aparezca Con la palabra clave Muy bien Miremos el siguiente Este que dice Tatuajes de rostro Nombres y rostros Entonces Ah bueno Lo que voy a hacer es Crear un artículo con este ¿Sí? Y De acá De este artículo Va a salir un enlace Hacia esta Hacia esta página ¿Sí? ¿Para qué? Para crear una estructura silo Donde las palabras claves Principales Y más cortas Las coloco en un nivel superior Y en un nivel secundario Coloco las palabras claves De cola larga Y además En un nivel superior Coloco Como se dice Un tema Y En los niveles inferiores Voy ampliando Esa temática ¿Sí? Incluso por ejemplo Aquí podría sacar un artículo Que diga Tatuajes discretos para hombres Mire que tiene un buen volumen de búsqueda Y tatuajes discretos para mujeres Otro artículo Y van a salir de aquí Donde dije Tatuajes pequeños Entonces ahí bueno Ahí está la estrategia Venga miremos Sigamos mirando acá Ya este otro artículo Que dice Tatuajes de rostros Lo que hay que hacer Es mejorar este ¿Sí? Tatuajes de nombres Y rostros Pues entonces Acá nos está gritando A voz de cuello Que Esto vaya en un H1 O en un Digo en un H2 Tatuajes de rostros Y este otro Tatuajes de nombres Este también debe ir En un H2 Tatuajes de firmas Nombres de tatuajes Debe ir en otro H2 ¿Sí? ¿Por qué? Porque son Palabras claves De cola corta El artículo ya Me está incluyendo Demasiadas Me está incluyendo Dos tipos de palabras claves Si yo hiciera Aunque yo podría hacer este Con este que dice Tatuajes de firmas Otro artículo Por aparte ¿Sí? Y que de acá De este artículo Saliera un enlace Hacia tatuajes de firmas Creo que yo puedo hacer eso Y además de que Mire que La posición no está mejorando ¿Sí? La posición está estable No tiende a la mejora Y Respecto a tatuajes de rostros Pues es con este sí Esto necesariamente Tiene que ir en un H2 Dentro de este artículo Esta que mejoró 29 nombres En tatuajes Está dentro del título Digo dentro de la URL Pues entonces Tiene que ir necesariamente En el H2 Nombres de tatuajes Sí Mire Nombres de tatuajes Esto tiene que ir repetido Varias veces Este también Varias veces Este también Varias veces Tatuajes caras Podría ser un artículo Aunque lo puedo colocar Acá con rostros Es un sinónimo Sí Eso tiene que ir dentro De este artículo Tatuajes con nombres De personas También Debe ser incluido Entonces el único Artículo nuevo Que yo sacaría Acá sería Este tatuajes De firmas Y así sucesivamente Es lo que tengo que hacer Entonces Bueno Era lo que les quería Compartir en este video Y ya saben Cómo aprovechar Este artículo Esta opción Y ya en el próximo video Les hablo De las otras opciones De HRS Mientras tanto Vayan visitando El video que hice Sobre Content Explorer Nos vemos entonces En el próximo video ¡Gracias!